Anteriormente en Alan Wake Vuelva aquí, le juro que lo mataré si le hace daño a Alice, ¿me oye? ¡Vuelva! Por ahí no creo que haya nada Enfocar, ¿dónde? ¡Coño! Vuelva muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar Al verlo, un escalofrío me recorrió la espalda ¡Mírala! ¡Uh! No sé, lo he visto y tenía ganas de hacerlo No es que te salte encima y esas cosas, ¿sabes? Sí, ahora me estás indicando que era por aquí En busca del cofre perdido Arriba, ole ¡Vamos al vacío! Pues no, no era para arriba Pues no, volvamos para atrás ¡Ah, vale! ¿Ahí dónde están? ¿Ahí dónde están? Pues no hay dónde están No, no, no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver Si esto me indica Por aquí a la izquierda ¿Se ha pasado a la izquierda? Esto... ¿Cómo? ¡Ah! Ah, my friend ¡Ay, my friend! Y ahora, ahí está Bengalas ¡Me he matado! ¿Para dos bengalas? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, vamos a ir por aquí ¡Ay, me he matado para dos bengalas! Si es que soy la hostia ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Tú tranquilo! ¡My friend! ¡Ah, qué tío! ¡Mierda! Tengo el fusil de caza Joder, pero le he reventado No, a ver Que te he esquivado Que falso Normalmente aquí siempre hay algo Coger munición de fuerza de casa Y el revólver Perfecto Vamos a darle a la manivela ¡Joderos! ¡Jojojojo! Lo siento Tiene que hacerlo Es que estaba un poco nervioso ¿Sabes lo que voy a decir? Vamos a ver si llegar o no llegar ¿Ya pasó peligro? Sí, perfecto Pero sí, vamos Vamos a ir para allí Termo Godofredo ¿Dónde? 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 Ah, amigo Ahí está Godofredo Joder, cómo mola Pero no habrá nadie No protetarse Vale No me gustaría sentir Una presencia maligna No sé qué has dicho Algo de raro Where is the other ¿Dónde estás? Venga, ya hable Si no me ha avistado Que falso Bro Dispara Al awake Cálmate Cálmate Al awake Perfecto ¿Esto aquí? ¿Que es una regadera? Sí, una regadera ¿Por qué tiene una regadera yo? No, me ha tapado nada Porque no lo ha hecho servir No, bueno No como lo está Punto de control Dios mío Por suerte Al menos Tengo balas Joder No, no Así se cae No habrá nadie No habrá nadie Todo está bien No habrá nadie Balas Bueno, vamos a hacerlo Técnicamente Munición de revolver Vamos a hacerlo técnicamente Por favor ¡Coño! ¿Quién más? Joder Que susto me ha pegado ¿Quién me ha tirado la babosa? Joder Solo me falta que las putas babosas Me salten Me den un hueco al corazón Pues cae Hay algo más para arriba Bien Patear ¡Patealo! Venga, sube Bien hecho Ahora me estoy loco ¡Ey, Barry! ¡Ah! Vale ¿Allí hay algo? Parece un macho Vale, vengalas Dos vengalas Siente que sois para arriba Lo que... Abajo no había nada ¿No? Si no investigo Mal No te mates No te mates No te mates No te mates He tenido una suerte Que te cagas A ver si hay algo por aquí Manchorron Ah, toma ya Toma ya Por el esfuerzo No hay nadie Qué raro ¿No te parece raro? Aburrido Mulligan profirió Una especie de gruñido Coño Siempre es raro todo Thornton Solo es cuestión De ver con qué tipo De rareza Nos enfrentamos Esta vez Pues Una bastante muy mala No es por nada O sea No soy de este tipo De plagas Al tipo ardilla Que te muerden No, no, no Esta te toca los cojones De verdad Bueno, de morderte También te muerden Pero Coño Le deja de puta madre Y la vuelvo a dejar Perfecta Si es que Oh, qué bueno que soy Coño Lo siento Mira Godofredo Sí Aún sigo pensando Cómo coño Me ha salido Godofredo En vez de termo Aún sigo pensando A ver si para arriba Es verdad Está pensando No me jodas que No hay nada No hay nada Mira Hay manchorrones Vaposas Qué casualidad Que salta un pájaro Y atraviesa toda la madera Nada por ahí Nada por ahí Perfecto A ver Yep Cuidado con las copas Y las rapas Vale Venga Jujuan Toma Por Culo Matar Y ahora me dejas leer lo que pone The darkness Where's Her Face La Oscuridad Se Disfraza En su cara Se pone en su cara Where no es Where 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 Es Poner O vestirse No Llegar puesto La oscuridad La lleva puesto en la cara No sé Como no tengo Nadie que me dé Tres pistas Da igual Es igual Por XK Bueno Vosotros lo habéis podido leer Porque Habré tirado de Google Habré tirado de Google Atraviesa el bosque Sí Vale Pero Espérate A ver Si aquí hay la madera puesta ¿Para qué usas el barril? Si es que También la quiero No No hubiera podido Hacer nada por ahí Porciélagos Armanando cerca Batman Chico Batman Estás aquí Batman Sal ratita Quiero verte la alita Sí Hablando de Batman Era Sal ratita Sal murcielaguito ¿No? Un murcielago Un murcielago Coño Me ca... Uh Papá Tres Pero a ver Si apuntas para arriba No uses la linterna Despertar luz Tontamente Ojo A ver Mira ¿Cómo creo que sois dos? ¿Sabes lo que os quiero decir? Vale Tengo la... Que no quiero gastar la... La, 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 la La, 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 la Vale Es que me estoy poniendo nervioso Porque somos Hulk Hogan ¿Sabes lo que os quiero decir? Vámonos Por fin Espera que me está rejando la pierna Ahí Bueno, me está rejando No me está picando la pierna Con propiedad Vimos Ahí hay algo Tengo que ir para allí Oh, mira la luna Vale Vale Por favor Darme Darme pilas Porque es lo que necesito Básicamente Ahora mismo Vale Tengo munición Al máximo del revólver Campgrounds Algo será Es campamento Grounds es Grounds Acaban de tirar un árbol Motosierrer Vale Como suponía No es nada Agradable Vale Estos son dedos Motosierrer Vale Vale Solamente le hago daños Cuando esto Así que Tascad Para tu body Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Vores? Ah, vale Si inserto pila mejor Y acabaremos con un De fusil Lo tengo calculado Que suerte he tenido Que suerte he tenido Yo no quiero decir nada Pero que suerte he tenido Recargar más Estoy recargado Que suerte he tenido Bueno Vamos a ir un momento Por allá A ver Por aquí no hay nada Sí, ya sé que En cada capítulo En cada momento En cada de esto Hago un Pero es que lo necesito Es para desahogarme un poco O sea Como que las costas Están en un En un poco de tensión Por así decirlo Elderwood O sea El de madera Vale Elderwood Es el tío de madera De los elfos Vale Que me llama el móvil Barry Al El porche está lleno de cuervos Esto es como en los pájaros Tío Que no te vean Voy para allí Y no abras la puerta ¿Estoy loco o qué? Escóndete Volveré pronto Y por lo que más quieras No apagues la luz Como en los pájaros Si alguien no lo sabe Es como la película de Hitchcock Los pájaros Continuará Os ha gustado la reflexión No sé Hala os ha gustado la cha peculiar compresión Gracias.